Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Comenzamos la semana con las breves del Ángel. Iniciamos con la mañanera de López Obrador, como siempre muchos temas. Por una parte, se refirió a los tres nombres que mandó al Senado de la República para ser futuros consejeros de Pemex. Vamos a ver qué dicen los senadores al respecto. También se refirió a la seguridad de los expresidentes, sobre todo porque Vicente Fox este fin de semana dijo que había sufrido un atentado que estaba inseguro. Bueno, terminó revelando el presidente López Obrador que se le dan ocho personas de seguridad de la Sedena a Vicente Fox, pero también ocho a Felipe Calderón. Si no hubiera pasado esto, ¿cuándo lo hubiéramos sabido? Con respecto a la extraña, demasiado oportuna reaparición del Baester Gordillo este fin de semana, el presidente dijo tiene derecho a opinar. Pues sí, pero ¿a qué está jugando el Baester? Dijo que la reforma que está buscando el nuevo gobierno es una reformita, pero últimamente estaba apoyando a López Obrador. Vamos a seguirle los pasos. Y con respecto al huachicoleo de los medicamentos, se refirió a tres empresas que vendieron el 80% de medicamentos y materiales de curación en la administración pasada. Bueno, pues dijo esas no van a participar en ninguna licitación en este gobierno e instruyó la investigación más a fondo de una que se llama Pérez Fallaz. Vamos a ver en qué acaba esa historia. El fin de semana López Obrador anduvo en Acapulco por la inauguración del tianguis turístico. Durante su participación, obviamente el marco era que acaba de cancelar el Fondo de Promoción Turística Nacional. Bueno, dijo no se preocupen con la Guardia Nacional, o sea, mayor seguridad y también con el Tren Maya, vamos a aumentar el turismo. Obviamente los empresarios del sector le piden que regrese los recursos de promoción turística, pero bueno, lo va a estar pensando. No obstante esto, hoy en la mañana López Obrador dijo que se han recibido en el país 5% más de divisas que en la administración anterior. Así que, ¿cómo la ve? Aquí en la Ciudad de México, la procuradora capitalina Ernestina Godoy dio a conocer el fin de semana que se volvió a capturar a Ignacio Antonio N. alias El Soni, quien es identificado como el líder del grupo criminal que usa como fachada la página de internet Zona Divas en la que se engancha a mujeres para la trata de personas. Bueno, se habla de que son más de 2.000 mujeres de Argentina, Venezuela, Colombia, las que habrían reclutado a estos sujetos a través del sitio. Ojalá lo refundan en la cárcel. Ya son más de 30 altos funcionarios que han renunciado o han sido despedidos por Donald Trump del gobierno de Estados Unidos. Este fin de semana, Kirchner Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, también acabó por desistir. Recordemos que ella es la responsable de haber separado en la frontera del lado estadounidense a los niños de sus padres migrantes. Bueno, con ese historial negro ya se fue, pero a quién van a poner ahí siempre puede ser peor. Y si alguien lo puede hacer peor, es justamente Donald Trump. Así que no cantemos victoria. Escuche esto. Josh Tetrick, así se llama el CEO de Just Inc., una empresa estadounidense que ha declarado que lograron generar nuggets de pollo a partir de la célula extraída de una pluma. Sí, carne in vitro hecha en un laboratorio. Dicen que hacia final de este año esperan estar ya vendiendo su producto en varios restaurantes, pero quién sabe de dónde, porque en Estados Unidos no les han dado permiso. Ojalá que los restauranteros mexicanos no acaben vendiéndonos eso. Dicen que es más blandito que el pollo. Estas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o más información en angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.